Que rico lo mueve, que rico lo mueve Julio, mira Ahí, ahí Que rico lo mueve, y esto te está calentando Ahora viene el paso de la colita, viene el paso de la colita Yes Julio Mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita Colita por aquí, colita por allá Mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita Colita por aquí, colita por allá Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita ¿Qué dice el público? ¿Quién lo movió mejor? Una retadora más ¿Quieres una retadora más? Una retadora de Nakaome De Nakaome Sí, porque lo que pasa es que hay un problema Las dos son de San Lorenzo Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Sexy Suave Mami Suave Mami Suave Suave Trope Mueve la colita Tiene de Ginobás Chativa